. . . . . . . Uf, nueve, tres, dos, tres, mes, tres, cuentos, dos, tres, diez, cuatro, siete genommen airs. Para él si te golpearon cuando estaba bien. Bueno, ahora, esto, estamos viendo los que viene ahora lo que viene ahora, lo que viene ahora, no viene para afuera. O sea, hace kids y son también, no pero nunca le vamos a pedir a... ¡Ay, qué tarde, mamá! Yo no sé, dictado más para ver esto o de... ...no, no, 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 no. ¡Miro Kiko! ¡Miro Kiko! ¡Ah, la que me va a dar! ¡El aquí en la izquierda! ¡El acá y San Rafael preparado para correr! ¡Un servidor! ¡O se ruiz! ¡El niño de Troncosí! ¡Vamos, vamos! ¡Miro Kiko! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Con la gusto que yo estoy! ¡Yo de la espía en el sofá! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Con la gusto que yo estoy! ¡Yo de la espía en el sofá! ¡Tengo que hacer presiones abdominales por desaltar! ¡Pégale fuerte a saco, cariçalco, no acasiona! ¡Pégale fuerte a saco, cariçalco, no acasiona! ¡Tengo que hacer una dieta solo de coño y arroz! ¡Y a mí lo que más me gusta es la dieta del buen amor! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Con la gusto que yo estoy! ¡No le perdía en el sofá! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Oh, buscame esa mierda! ¡Con la gusto que yo estoy! ¡No le perdía en el sofá! ¡No le perdía en el sofá! ¡Norri todo lo mirada desde la banda a ver! ¡Practícanos! ¿Dino electo y mejorán? ¡Pero lo muy bien! Pero lo más importante, debo dormir a privar Y yo practico privando las zapatillas de mi mamá Oh, que pechantena, oh, que pechantena Tengo la voz con el sol, tuve el día en el sofá Oh, que pechantena, oh, que pechantena Tengo la voz con el sol, tuve el día en el sofá Tuve el día en el sofá Tuve el día en el sofá Tuve el día En el sofá